Thunder Thunder, feel the thunder Lightning and the thunder Thunder, thunder Thunder, thunder Muy buenas, os traigo el segundo capítulo de Pokémon Chaos 2 Donde vamos a derrotar a Brock O por lo menos intentarlo Y simplemente pues a continuar He leveado hasta el nivel 15 a todos los Pokémon Y voy a subir, bueno, menos a Dani que lo he subido al 16 Y voy a terminar de subir estos porque No sé si Shamorka va a evolucionar ya Pietro creo que no, pero puede ser Y Alejo creo que le falta aún un poco Pero ¿Estáis escuchando eso? Hay una lechuza Desde hace unos cuantos días Hace más de una semana de hecho O sea, tengo problemas con las aves 100% porque Por la mañana el gallo gritando Los que me seguís de hace un tiempo Ya lo conocéis Y ahora hace una semana que por la noche Una lechuza se pone En una ventana que hay por ahí Por la parte de fuera Por dentro está cerrada Hay pared directamente Pero por fuera hay un hueco Se mete la lechuza ahí Y ala A gritar Y me pone de los nervios Al principio me daba miedo Ahora ya me da asco En fin Vamos a seguir No evoluciona Mariana sí que va a evolucionar Creo que es al 7 y al 10 Va a evolucionar Brazo pincho Maravilloso Y pues lo vamos a subir Al 16 Que es Este lo hemos visto Ojo, cuidado Es Me gusta Hostia tío Es muy raro Pero es como Súper raro Pero mola tío Tiene algo que mola Ojo chupavidas Chupavidas Espero que esté La potencia subida En plan que no tenga 20 de potencia Sino que tenga Que son 80 La potencia que tiene ahora Chupavidas No sé Tiene un huevo Quiero prenderte la araña O Tiene 20 Pues Pues no Pues Chupavidas Va fuera Y uno más Nivel 16 No aprende nada Vale Chamorca Va a evolucionar Este sí que Quiero saber 100% Como es Aunque yo creo que El Bulbasur este El pequeñín Es bastante insuperable Es demasiado bonito Pero el Grotle Yvitle Yvotle Gribisur Ybrotle Ybrotle Parece ruso Pues ahí lo tenemos Si quiere aprender Oh Megagotar Me mola mucho Me mola Perdón tío 40 Tampoco me mola tanto Entonces Pero 10x10x10 Si Le quitaré de recurrente Ya lo siento Vale Y Pietro Va a evolucionar Creo que no Voy a aprender Inversión Inversión Cuanto menos PS Más daño hace O algo así De 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 Sí Efectivamente Pues el señuelo Se va a cagar A tomar por saco Y No evoluciona Oh Que pena Le falta un poquito Pues nada Dicho Y hecho todo esto Vamos a por Brock Que por cierto, los tipos están cambiados y no me acuerdo De que tipo es cada líder Con lo cual, ahora lo veremos Vale, tipo lleno Creo que está bastante claro Y ahora que lo pienso Todos mis Pokémon son débiles Al hielo de los cojones Débil por 4 Débil por 2 Débil por 2 Débil por 4 Débil por 2 Sí, el lucha no resiste el hielo Es muy eficaz pero no lo resiste ¿Y cómo hago esto? Bueno, tengo ultra puño con este Tengo inversión Pues nada, crack Pietro, todo tuyo Que por cierto, no lo he dicho antes El nivel 16 es el nivel del Pokémon más débil De Brock Ojo, esto no, esto no sé qué nivel está No sé si 10, 12, 10 Pero no cuenta El Pokémon más débil de Brock 11 Tipo planta, supongo, también Pero da igual Bien O veneno No, creo que tiene que ser planta hielo ¿No? El Bellsprout Con el Vanilux O como se llame Da igual, lo he matado O sea, me importa la mierda Vamos a por Brock Que es lo importante ¿Este te da pociones o algo? No, pues nada Vale, pues nada, tío A por Brock ¿Qué? ¿Qué? ¿Tenéis esperanzas o qué? A ver, no sé si empezar con Mariana Meter a telaraña Pero Me va a reventiar ¿No? ¿No creéis? ¿No creen? Empezaré con Pietro Y ya está Fácilmente A tope Soy Brock Líder del gimnasio de Plateada He viajado por muchos lugares Pero en este universo Los gimnasios son diferentes Por eso todos mis Pokémon Son del tipo hielo Ahora Tendrás muchas preguntas Pero no puedo responder a todo Vamos El invierno se acerca Entendí la referencia, crack Ah, no más Pues muy bien Ah, dos Pokémon Vale Eso no ha aumentado Pero el nivel sí Y mucho Vale Gardemite debería morir Sin ningún problema De un Ultrapuño Estamos al mismo nivel Y es débil por cuatro Al mismo Viento hielo Súper eficaz Pero no me ha matado Me baja la velocidad Aún así Tengo que ser más rápido Ojo Súper poción Vale Podría haber curado yo también Pero Me hubiese quedado En las mismas Así que Nada Estamos igual Ha gastado la super poción Y aparte de eso Estamos igual Wow Sube al nivel 17 Pero creo que el Pokémon Más fuerte era 18 ¿No? Grimover Grimer Y Snowver Vale Ya me acuerdo de ese Pokémon Entonces Tiene que ser veneno Hielo O sea Le puedo hacer tierra Fácilmente Pero Claro Si saco a Dani Es débil por cuatro Y si a Morca También es débil por cuatro Y este Está en la mierda Le podría hacer Que va No puedo hacer nada El veneno resiste a la lucha Pues Pietro no vale nada aquí Bueno vale Lo justo Como no le haga Megacuerno O algo así Yo creo que Mariana Yo creo que Mariana Habilidad Swarm O sea Potencia los Movimientos de tipo bicho Si están En vida amarilla O menos Eso Puede estar Más o menos bien Puedo entrar Meter la telaraña A lo mejor Sobrevivir A un ataque Y entonces Megacuerno Que te llevas Pero no No me apetece mucho Pues nada Se trata de sacar a Dani Y hacer disparo Lodo Es que Dani no va a aguantar Más de un ataque Lo sé Pero bueno Alguien tiene que morir Creo eh Porque vamos Es que me va a reventar Tío Me va a reventar Me va a reventar Me va a reventar Me va a reventar Le podría bajar el ataque Bajar la precisión O hacerle daño Y bajarle la velocidad La velocidad En un principio No sé si me da igual ¿Qué hacer? Es que no es lo mismo Esto que Showdown Tío En Showdown Se te muere un Pokémon Y te da igual Pero aquí no Porque Es alguien que va a estar contigo Durante toda la serie Y si te lo matan ahora Ya no va a estar nunca más Y si tiene que morir alguien Prefiero que muera Dani Antes que Aquí el amigo El otro ¿Sabe usted? Yo creo que Dani De un ataque muere De un ataque tipo hielo Muere Cualquiera Cualquier ataque Así que Y a lo mejor Es más rápido él Hostia tío Es que si es más rápido él Ya nos reímos todos juntos 26 Buah Pues no es especialmente rápido Este hombre Pero ya lo he sacado Algo tengo que hacer Claro Pero Danzapluma Le baja el ataque Y el tipo hielo Es 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 especial Es especial El hielo El tipo hielo Tercera generación A ver Tercera Generación Joder 21 movimientos A ver De este último Pero que me estás contando Tío Hasta la tercera Eran Causan daño En función de las estadísticas De especial Yo no soy especial Así que no vale la pena Para nada Hacerle Danzapluma Prefiero hacerle Ataque arena O disparo lodo Y ataque arena Me puede dar la vida Y disparo lodo Disparo lodo Soy más rápido Vale Pues bajar la velocidad Me vale Oh pero le quito bastante Dani ha muerto Creo eh Pero Con el equipo que tenía No sé que otra cosa Podría haber hecho Ahora se amorca Pase lo que pase Debería ser más rápida Que Que Grimover Y con otro disparo lodo Simplemente Matarlo Y se acabó El Grimover Está hecho A muy mala leche Que todos los Pokémon Sean débiles Al tipo hielo Y el primer líder Sea de tipo hielo Holy moly Splayon Splayon Te he subestimado Como prueba de tu victoria Aquí tienes la medalla Medalla roca Gracias por la medalla roca Cuando eres de tipo hielo También te digo Pero Pero tú sabes ¿No? Bueno Ha muerto un Pokémon Pero ¿Qué quieres que te diga? De todos los que tenía Es el que más igual Me daba que muriese Me jode por el tipo lucha El ultra puño Estaba muy bien Y muy rico lino Pero bueno A ver ¿Qué Pokémon se lo enseñas? Contiene rayo y hielo Está muy bien En teoría Por lo que ha dicho Solo se puede usar una vez Uy 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 Cuidado Alejo puede aprender rayo y hielo No pero Bueno Lo guardaré para más adelante Por Ojo Ojo No tiene nada Ya El que se tenga que dar cuenta Ya se dará cuenta Splayon Pues nada Estrenamos caja de muertos Tengo 19 vidas En lugar de tener 20 Vamos a Como siempre Ponerle nombre a esto C E To Y Pidgey Pitnap Va directo Has durado poco Pero bueno Es lo que os digo De los que tengo Es el que No está Ratata también Ratata Bef Bef Ratiquei mola un poco más Pero Bef ¿Sabes qué te quiero decir? Bueno Pero entre Pidgey y Ratatata Tampoco había mucha diferencia Así que bueno He sacrificado Al que más igual me daba He hecho lo que he podido No creo que hubiese podido hacer Muchas otras cosas más Así que Así que nada Dame las deportivas Dame las deportivas Ya sé cómo se usan Vale Y ahora pues nada A descubrir más fusiones De esta gente Dos Pokémon Pitnap Joder Joder Que lástima Volador Tierra Vamos a cambiar ¿Por cuál? Joder Tócate los webs Pues alejo Que por lo menos No es de tipo A ver Dragon Liento Vale Quita bastante Pitnap de nuevo Está muertísimo No No quería hacer Quería hacer ciclón Pero bueno El bicho ¿No? Es que ya no tengo nada Contra los bichos En fin Pero algo hay que hacer Cater Pero Pero yo no he cambiado De Pokémon Mierda ¿Por qué he hecho inversión? Tonto de las pelotas Yo Quería poner alejo De primeras No, no, no Mátalos a todos Oh Doble rayo Me preocupa Cuando veo doble rayo Ataques fuertes A estas alturas No, por favor Y hay bastantes Bueno, de hecho Tengo mega puño yo Mega puño ¿Qué coño? Mega cuerno ¿Qué dices? Ande vas con eso Pues sí, pues sí Lo sé, lo sé Vale Por favor Alejo de primeras Que yo creía que antes Lo he hecho Pero se ve que Ojo Soy más rápido Que voy a matarlo ¿Qué? Buicans Buiciliacans Supongo que Veneno Agua Drago aliento Y pa' tu casa Fácil Vale, otro bicho A ver que tiene Si tiene algo nuevo O no Supongo que no Mega cuerno ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo? ¿Va a tener mega cuerno Esta también? No Chupa vidas Me quita una mierda Suba el 17 Caterbug Me quedo Curo Siete pociones No son suficientes Tengo que comprar más Pero bueno Ahora ya iré Espewpot Madre mía Vale, ya está Tío, preocupa, eh Preocupa Estoy Estoy un poco tenso Porque no veas Al no conocer muy bien A los Pokémon aún No me acostumbro mucho Y preocupa A ver Pociones Vamos a comprar Sí, sí hay más Varias de ellas Vale Me queda La chica de arriba Que va a tener Dragones Y Pidgeys Pues bien Dragoliento muere Ralteu Axeu Con Ralts Tipo Ada ¿Hay tipo Ada? ¿Hay tipo Ada? ¿Hay tipo Ada o no hay tipo Ada? Es el momento de averiguarlo Ah no, no es Axeu Es Budeu Y hacia yo No hay tipo Ada Perfecto No te des a ti mismo No, no te des No podías parar, eh No podías parar ¿Y por qué tiene Caramba No un Ralteu? ¿Es por joder O qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Nos vamos a hervir todos o...? ¿O qué? ¿En serio? O sea Acaba de morir Otro Pokémon así De la nada En plan Caramba, no Pam, 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 pam No paraba No paraba No había forma de que parara No podía parar Ahora que lo estaba elevando Un poco A lejos Cajón Todo, tío No, si ya me dijo Splayon Que hacerlo en Harlow Que era un poco suicida Pero Quería probar Quería por lo menos probarlo Pues nada, cracks Nada Vale, ve ahora O sea, Morca Pietro y demás Pues a tope Tampoco me queda otra cosa que hacer ¿Qué le hago yo a esto? Pues Megagotar Bueno, placaje O Megagotar, mejor No le quito una mierda Ultrapuño Bueno, mientras Me quite él a mí también Poquita vida El picotazo ha dolido más que el tornado Desde luego Estoy en la mierda Es que Es que El Pokémon menos débil Que tengo al volador Porque solo afecta por dos Es Chamorca El resto es por cuatro Y por cuatro Toda la mierda La puta mierda Pues nada Contra los bichos Tampoco tengo nada que hacer Así que Placaje Y placaje Y que suban de nivel Spewpot Pues placaje Placaje Y no lo mato El siguiente Va, ahí está Chupa vidas Me quita un poco menos Me ha hecho Megagotar O algo así Ni te gires, eh Voy a curar Ahora ya sé que no aparece nadie más Aquí capturaré un Pokémon Y aquí compraré Otro Hola maja Tengo una oferta solo para ti Te daré un Benicarp Benicarp Benipede y Magikarp Por 500 pavos Sí, sí, sí Yo pago todo lo que quieras Solo contener a alguien Que no sea Super débil Con Yo qué sé Con el tipo de hielo Y eso Y el mote que se va a llevar Es Hombre Gozpa Mira por dónde Hace tiempo que no Que no tiene mote Si es que lo ha tenido alguna vez Que creo que sí Vale Por lo menos Vamos a echar un vistazo A qué es esto Qué acabo de comprar Vale Está bien Agua veneno Me mola Y tiene hidropulso No tiene salpicadura Lo cual mola Aún así Lo voy a hinchar a caramelos raros Hasta el 15 por lo menos Que en el 15 va a prender otro ataque Supongo Que no sea placaje Triataque Cuidadín Cuidadín Voy a subirlo un poco más ¿A quién he subido ahora un nivel? ¿Me cago en la puta? A Xamorca Sin querer Vale Tenemos un Pokémon ya Un poco interesante Agua Veneno Triataque ¿Qué potencia tenía? Que no me acuerdo 80 veces O sea Bien, ¿no? Hemos perdido Pokémon Pero ya solo con Gozpa Con tener a Gozpa aquí Estoy más o menos contento Ahora bien Debería capturar a Otros Por ejemplo aquí Ruta 4 Ruta 3 ¿Qué? Ah, vale La ruta 4 Después Creo que es la misma Que da a Ciudad Celeste Esto es la 3 Bueno Vamos a capturar un Pokémon de aquí ¿Tengo Pokéballs? Debería tener Creo que tenía 7 Grabaron No Bueno, vale Sí, sí, sí Me vale Me vale Vamos a Uf No sé yo, eh Está a nivel 6 Por favor Dime Da igual Está a nivel 6 Puedo sacar al otro Y hacerle paralizar Bueno, ahí está Olvidarlo todo Capturado Bien Vale Lo acepto Porque Es de tipo Volador Y Ahora mismo Me faltaba uno La verdad Y el mote que se va a llevar A ver Uno de por aquí Vale Ahí está César Alejandro Vázquez Doom Que Ha estado comentando Mucho Muchas veces Y venga Siempre consejos Con toda la serie Los niveles de los líderes Y tal Así que este Grabaron Se va a llamar César César Y ahí lo lleves Bien Vamos a darle también Caramelos Raros Al César Y ya puedo estar Comprando más Porque mancho Y después le echaremos Un vistazo ¿Va a evolucionar El cravaro este? No creo No Evolucionar el 20 y pico Si no voy mal He subido a Goz Para el 17 Pero si Mariana Hasta el 16 16 Tío What ¿Cuándo? ¿Cuándo ha pasado esto? No sé tío El turbo Pasan cosas Oh Tipo lucha también Claro Tiene sentido Ojo Y tiene ultrapuño Y picotazo Pues está que te cagas Tío Porque Pietro aquí Super ultradébil Al volador Bueno que Es que claro Las fusiones tienen tipos De lo más dispares Porque puede ser Claro Lucha volador Después pueda haber Uno lucha Hielo Lucha planta Lucha No sé Un montón de De cosas distintas Voy a comprar Más caramelos Hoy Y a luchar con esta Por cierto Jiggly Key Normal Siniestro ¿De qué tipo es Inkey? Bueno Inkey Claro ¿Será agua A secas? No lo sé tío Vamos a hacer Tira-ataque No le quita Una mierda Mariana Furia Me quita una puta mierda A ver Mega cuerno Es muy eficaz Perfecto Es tipo Siniestro Ya está Solucionado ¿Has visto que fácil? Vale A ver El turbo funciona muy bien En este juego Va Vamos a comprar Caramelos raros A ver Llegamos a 99 ¿Puedo comprar 99? ¿Y cuántos tengo ahora? ¡Ah! Que se pueden Ah, vale Vale Vamos a comprar más Y más Y más Y ya está Vale ¿Por qué balas cuántas tengo? 5 Deberían ser suficientes Para el Zubat O lo que sea Que me va a salir En el En el monte Moon Bueno, claro A lo mejor me sale un Geodut A lo mejor me sale un Geodut Que por cierto Jigglypuff Lo habría podido tener yo Aquí aparecían Jigglypuff Bueno, claro En el otro En la otra hierba Creo Pero bueno Da igual Por aquí cerca En esta ruta Quería decir A ver Montemun ¿Qué me ofreces? Espérate No sé si Ir con Con Marina Que tiene No Aquí Paralizador Sí, paralizador Pues vamos a empezar Con Pietro Al forno de Pietra Que tiene paralizador Y eso me va a venir muy bien Para capturar a este Maravilloso Banny Sprout Me da pereza El Banny Sprout Pero bueno Drenadoras No me afecta ¿Por qué? Ah, porque soy tipo planta Tiene sentido Pokébol Atrápalo Y dime que entra Por favor Uno Dos Tres Muy bien Y es hembra Es hembra Recuerdo No la voy a ver Porque hace ya unos días Pero recuerdo Que hace mucho tiempo Que no me comentaba Una persona Que ha vuelto a comentar Que efectivamente No la encuentro No la estoy encontrando Pero Fue Hace Relativamente poco Esto es de hace un día Hace más de un día Bueno, a lo mejor no A lo mejor es de ayer Bueno, Hatsune Miku Se va a llamar Miku Miku ¿Por qué se ve tan bien, tío? Lo de la Pokédex Ah, y se une Ah, claro Ah, pues mira Ya tenemos equipo completo A ver, voy a pillar esto MT-09 Mierda, ¿qué es? Debería haberlo leído Uf, recurrente No es que lo necesite precisamente Guau, la rima, tío Debería ser rapero Sí o no Sí Deja un like Si es que sí Deja un like Si es que no ¿Vale? Deja un like Déjalo Ah Vale Vamos a darle caramelos raros A la chica Miku Uno, dos, tres Hoja afilada ¿Va a evolucionar? No sé, yo Hostia Gigadrenado Ya es algo más serio Pero mira Planta 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 Cuatro plantas ¿Qué pasa? Uno es lucha Otro es bicho Otro es tierra Y otro es hielo Pero al final Todo plantas Esto parece un monotail De tipo planta Dios mío Mejor de haberme quedado Sin el dragón En verdad Pero bueno Nada Lo voy a dejar aquí Aquí, tal cual Mira Pum Ahí lo dejo Lo he dejado, eh Yo no estoy tocando Qué tontería Pues nada Lo voy a dejar aquí En el siguiente vídeo Haremos el monte moon Súper rápido Y puede que en el siguiente O sea Dentro de dos vídeos Ya toque Misty A ver qué tipo es Y tal Y a qué nivel está Lo voy a mirar Porque es que si no Me penetran Me penetran Si no miro el nivel Al que está Y lo nivelo yo A un nivel Relativamente Asequible Me Fisting Y No No me apetece Nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Ya Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Really Really